Estaba jugando chicos ayer División Rivals y básicamente me apareció este paquete de regalo que nos dice Prepárate para el FIFA World Cup 2022 con uno de los mejores jugadores emblemáticos de la historia del fútbol Entonces troncos pues le doy a recoger recompensa y nos habían regalado en este caso al señor David Beckham Que como ven a ver el jugador es intransferible no se puede vender y pues acá 4 de pierna bala y 3 de filigranas Y la verdad es que las estadísticas están interesantes Es por eso chicos que hoy vamos a probar esta carta o icono totalmente gratis al máximo les mostraré las estadísticas Así es que mínimo 2000 likes Ya estamos chicos con mi plantilla y ojito con la reciente incorporación del señor Cristiano Ronaldo Que si no lo vieron por acá les voy a dejar una tarjetita para que lo puedan ver Porque ya lo sacamos y la verdad es que me gasté más de 30 mil FIFA Points Pero ahí hoy día lo vamos a probar también Y chicos por acá vamos a hacer un cambio ok Por acá vamos a buscar al señor David Beckham Y lo que voy a hacer ojito es llegarlo a bueno a la media máxima Este icono llega a 104 al igual que Gullit prácticamente gratuito Con lo cual vamos a buscar a Vijnaldum Y Vijnaldum me va a servir en este caso para entregarle los rangos al señor David Beckham Ok ahí lo tenemos Vijnaldum que la verdad es que es una cartaza también Pero en este caso pues vamos a transferirle los rangos para ver como va Tenemos a David Beckham chicos y para los que preguntan ¿Cómo que icono de 104 gratuito? Pues si icono gratuito de 104 Porque señores este señor tal cual les estaba adelantando Llega a 104 de media Ahí lo tenemos chicos cartaza Y como ven la verdad que guapísima la animación La cartita de los iconos al menos de esta nueva temporada 2023 Está precioso Y como ven chicos ahí tenemos 30 puntos de rango A ver espérate que bueno el refuerzo de habilidad pensaba que tenía que subirlo Pero ya está 126 de ritmo 124 de tiro 160 de pase 135 En este caso de regate 110 de defensa Y el físico 105 ¿Cuál es lo que más destaco de este David Beckham gratis de 104? Sin duda alguna el pase El pase es una preciosidad 160 para ser un MC La verdad es que va a estar muy guapo El tiro 124 Ya saben que David Beckham tenía la especialidad de los tiros libres Ojalá que podamos tener un tiro libre por ahí Y luego un poquito lamentable Si el tema de las filigranas En la vida real tampoco era que hacía muchas filigranas David Beckham Le han colocado 3 Y la pierna mala le han colocado 4 Por lo demás en estadísticas está muy interesante Para ser un iconos de 104 gratuito Lo veo muy pero muy La verdad es que muy interesante Así es que chicos ahí lo tienen Sin duda alguna una cartita muy interesante Que vamos a proceder a probarlo Ok tenemos a David Beckham y a Gullit Y además Cristiano Rodaldo Que hace su debut oficial en el canal Señores estamos buscando rival Y acabamos de encontrar el primer rival Para probar a este icono de 104 Totalmente gratuito Nos enfrentamos a Gilberto Que lo estoy tapando ahí el nombre Y tiene 1.028.500 copas Quiero ver su equipo Y el equipo del rival chicos Con David Beckham gratuito También claro todo el mundo lo lleva Porque es gratis Y prácticamente es la misma media que Gullit Vamos a ver que tal es su rendimiento Comenzamos chicos Vamos a ver como nos va Arrancamos a... Bueno para probar Ojito es que Gullit es muy bueno Vamos a ver el pase de Don Quillan Mbappé para el señor Ginola Ginola Liegas Ginola Liegas Vamos Cristiano Ronaldo Que Cristiano está haciendo también su debut Y se va Cristiano Y la tapada chicos Vamos a ver a donde le voy a dar Ahí está David Beckham David Beckham que creo que está pelón Si no me equivoco No lo vi ahí si tiene cabello Bueno le vamos a dar el pase Y es muy ofensivo David Beckham Por lo que veo Vamos a probar Disparo de Leo Messi Troncos Bien Roberto Carlos Recuperando Ojito con Ginola Ginola para el señor Leo Messi Inmez Messi La falta Dame la falta profe Yo quería la falta para David Beckham No me la da Kylian Mbappé Mueve ahí Mueve 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 Más lamentable Y ahora espérate Vale Ahí está David Beckham No tiene filigranas Con lo cual chicos Voy a intentar no hacer filigranas Porque si no se arma la tragedia Y mira como pasa David Beckham Es muy ofensivo por lo que veo La verdad Siempre pasa el ataque Mira ya está en el ataque Ya está en el ataque Y ahí lo voy a encontrar Vamos David Beckham ¿A quién le di? No yo quería David Beckham Buena recuperación Salimos tocando Y la va a tener David Beckham De tacón a tacón De tacón a tacón Y se va 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 el disparo Era un golazo de David Beckham Amo Ay David Beckham Hijo mí Otro disparo La madre Dale 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 al señor David Beckham ¿Qué vas a hacer David Beckham? No tienes Disparo de lejos A ver No Era imposible Desde ahí David Beckham La contra ahora Rudiger 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 No me lo puedo creer Va a ser gol del rival Va a ser gol del rival Va a ser gol del rival Me salvé Me puede meter gol de cabeza Ya saben que está recontra Roto los centros Y mira Mira como tapa ahí el arquero Menos mal Ganamos en cabeza Y salimos de contra Y salimos de contra Leo Messi con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Búscalo a Leo Messi Búscalo a Leo Messi Papá Perdemos el balón Ginola Vamos Ginola 83 minutos chicos En una jugada que La verdad La verdad Hay que darle todo el mérito En este caso a Ginola Porque mire el misil Que saca con el empeine Y metemos el gol Por favor Que no nos hagan gol Hay que intentar Que no nos hagan gol Vamos a ganar Este partido chicos Con golazo de Ginola Y la verdad Me he sentido muy cómodo Con el equipo Encima Hay que Hay que A ver No ha participado mucho David Beckham Pero las que ha tenido La verdad Me ha gustado Porque subía mucho Apoyar en el ataque Y también en defensa Con lo cual Vamos a jugar otro partido más Vamos Kiyan Mbappé Esto pinta para goleada Troncos El rival El rival le cuesta El rival le cuesta Defender Y marca Leo Messi Chicos Lionel Andrés Messi Marca el primero 1 a 0 Enorme enano Grande Leo Messi Chicos Para clavar el primero Pase de Cristiano Ronaldo Y el gol Y el gol de Leo Messi Vamos Y mira como va a pasar al ataque Mira como Como se incorpora al ataque Cristiano Se va Cristiano Va a marcar un golazo El bicho En su debut El bicho Y no Lo tapó el arquero Vale Hay que intentar aguantar acá Cuidado que me la va a hacer Y me la hizo Troncos Gol de Carrasco No llegué con la defensa Nos empata el partido En el 51 Teníamos que haber aprovechado La ocasión de Cristiano Pero bueno chicos Nos empata Es que ahí mira Bendito Rudiger No metió bien el pie Último partido chicos Y nos enfrentamos Este equipo Con River y Gurit Bueno también tiene A David Beckham El gratuito Y chicos Partido definitivo Vamos Chinola Salimos con los pases Ahí Ojito con el pase Ahí la va a tener Cristiano Ronaldo Para Mbappé Que tal pase Y si hacemos gol de cabeza No No vamos a hacer gol de cabeza Vamos a intentar amagar Cristiano Ronaldo Y el disparo Uff Y si hacemos gol de cabeza Y si hacemos gol de cabeza Con Pepito Bueno Gol de Pepe chicos Poquito niño rata Ahí de mi parte Pepe con cabello Y mira ahí Don Pepito Metiendo gol De cabeza Claro este Pepito También fue Prácticamente una carta Ahí Espectacular Regalada Y mira I'll build you up You break me down Tear everything apart I give you all I can ¡Vamos! Gol de David Beckham Chicos Por eso yo les dije Que este señor Su especialidad También eran los tiro libre Mira el golazo De tiro libre Y ha pagado ya su review Solo por el gol De tiro libre Que golazo Troncos Que golazo Vamos Pues si faltaba el gol De Cristiano Ronaldo Chicos Ahí está El animal La bestia Cristiano Ronaldo Metiendo su gol Es una Es un animal Chicos Yo como extrañaba Mi carta de Cristiano Ronaldo Después de la que tenía La de Utots Que me acompañó Desde inicios de año Apareció esta carta Ahora chicos Que preciosidad Que tenemos hasta arquero Chicos A lo mejor Me mete gol de cabeza En este último minuto A lo mejor Ahí está gol de cabeza Uy el arquero No me lo puedo creer Gol con el arquero Es que este juego En los centros Es surrealista Ha hecho gol El arquero Tronco ¿Dónde? Bueno Eso se ve en la vida real Pero de 10 una vez Lo bueno chicos Es que se acabó el partido ¡Hemos ganado! Y yo creo que Merecida review Para el señor David Beckham Que la verdad Es que ha estado precioso Y don Cristiano Ronaldo También Mientras vamos viendo Este golazo chicos Del señor David Beckham Yo creo que no hay mucho Que decir Para hacer una carta gratuita Está bien troncos Es muy usado La verdad Encima que Es ofensivo Y defensivo Baja Bueno Sube a apoyar En ataque Baja A ayudar a defender También Y otra cosa Que quiero destacar Es el tema del pase Su fuerte es el pase Otro atributo No tiene muy fuerte Pero chicos En tiros libres Al igual que en la vida real Puede ser una locura De carta Ok Así es que chicos Yo creo que ha cumplido Perfectamente Y nada Dejen su humilde like Suscríbase al canal Y nada troncos Cristiano Ronaldo También está guapo En el equipo Sin duda alguna Poco a poco Se va armando Nuestro equipo Más No Ja No